Oye, una cosa, ¿eh? Habla inglés porque quiere, porque si quiere también habla español. ¿Qué te parecen las modelos recogepelotas españolas? ¿Qué? No comprendo, no. ¿No comprendes? Son muy guapas. Sí, las paroles que conozco en español son eres preciosa, guapa, vámonos a viaje. Por supuesto, por supuesto, que si vamos a viaje esta noche, tú relajes. Póntelo, sí, sí, sí. Póntelo. Qué bueno. Sí que conoces a las modelos. ¿Sabéis que es uno de los que más puntería tiene con las bolas? Perdón. En el año 2007 le diste un pelotazo en los morros a una modelo. ¿Te acuerdas de esto? Claro que me acuerdo, sí. Y luego tuve que invitarla a una copa para disculparme. Te lo digo porque nos ha enviado una foto de su estado actual después del pelotazo. Está así, ahora. Mirad cómo ha quedado. Es que son 200 kilómetros por hora. ¿Qué no está mal? Sí, me acuerdo que llevaba ese peinado ese día, precisamente. Sí, es un peinado raro que se hacen a veces las recogepelotas. Oye, eres uno de los jugadores más simpáticos de la ATP, sin duda. Todos hemos visto las imitaciones que haces de algunos de los compañeros. A mí me gusta mucho la que haces de la Sarapova. De tu amiga Sarapova. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Quiero decirte que me caes especialmente bien porque el deporte es para divertirse. Yo creo que una persona como tú tiene que ser un crack en la pista, pero luego tiene que incorporar el sentido del humor al tenis que a veces es demasiado serio. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Cada persona es distinta, claro. Participamos en un deporte individual que hace que todos seamos diferentes, individualistas. Por eso, bueno, pues tienes que intentar disfrutar de la vida lo más que puedas. Y la verdad es que es guay eso de viajar semana tras semana, jugar distintos torneos en distintos países. Tenemos muchas obligaciones, pasamos muchas horas en la cancha, pero intentamos disfrutar y aportar amor al público. Bueno, sabes... La vida es una tómbola, tom, 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 bola. Ahí está. La vida es una tómbola, tom, 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 bola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola. Tom, 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 bola. Y todos en la tómbola. Tom, 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 bola. En cuenta en una. Vaya crack, no vas Jokovic, anoche en el hormiguero. Hoy tendrá que empezar a ponerse ya a pensar en el...